Marihuana que fumar, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada, una cucaracha pinta, le dice a una colorada, vámonos para Chihuahua, a pasar la temporada. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar.